Recuerdo que me dijiste esto es para siempre Parece que con el tiempo se fue olvidando Lo sé porque ya tus ojos no me miran tanto Y esos besos dulces que me saben amargos Yo maldigo el día que dijiste que no eras mía Yo sé que tú estás herida y herido yo No nos sirve un rencor que dure toda la vida Me dices que me quieres o te lo digo yo Me dices que me quieres o te lo digo yo Este corazón que anda lo quito como la primera vez que te besé Este corazón que llama y te pide que perdones Esta vez me equivoqué Yo sé que en el fondo tú me sigues queriendo Y aunque de mí te olvides te quiero igual Y aunque todos te digan que esto no te conviene Nada es imposible lo nuestro es para siempre Este corazón que anda lo quito como la primera vez que te besé Este corazón que llama y te pide que perdones Esta vez me equivoqué Y es que no hay manera de olvidar tu voz Cuando me dijiste que esto terminó Y no tengo forma de decirte adiós Dime quién te quiere Dime quién te quiere Cómo te quiero yo Cómo te quiero yo Este corazón que anda lo quito como la primera vez que te besé Este corazón que llama y te pide que perdones Esta vez me equivoqué Ya tú no sabes qué hacer pa' olvidarme Ni yo, ni yo, ni yo Ay, niña mía, ¿cómo olvidar? ¿Cómo quisiera yo abrazarte? Y ya no sé si puedo enamorarme Ni tú, ni tú, ni tú Tal vez yo me equivoqué Tal vez yo me equivoqué Tal vez yo me equivoqué Pero no escucho Intervás